Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, Canal 53. Todo, todo quieren opinar, caramba. Sí, sí, gracias. Despedimos la transmisión a través de la Monumental 100.3, La exitosa. Seguimos por Luna TV, Canal 53. En breve por la Monumental. Antes de que se vaya. Matías en los deportes. Antes de que se vaya con Osvaldo Matías, mi querido amigo, déjeme darle brevemente, brevemente, para la gente que queda informado ahí en la Monumental. El señor que mató a la señora de Santiago. Ajá. Ella me iba a matar. Y le dio con un pico. Ay, hijo de la chancleta. Llévatelo allá. Padre nuestro. Pero, imagínate tú. Cuántas vainas. Se fue ahí. Mire, el tribunal ordenó usar el video del momento de la muerte de Manuel Duncan. Sí, sí. Que fue asesinado, porque eso fue un asesinato. Son un homicidio. Porque él le dio tiempo de ir a su vehículo a buscar el arma y perseguirlo y matarlo. Ahora, después de esa golpea. Coño, José. Después de esa golpea. Espérate, dame. Pero tú te vas a tu vehículo a buscar. Luego lo persigues con un arma ilegal. Pero, perdóname. Te dio tiempo a diferenciar el arma tuya del ilegal que tú tenías en la guantera. Pero, ellos, perdóname. Si a ti te dan una surra, pecosa. En un negocio. ¿Usted cree que eso es? Un hombre joven con un hombre. Atenuante. No, no, espérate. Una acción produce. Es una reacción. Ah, bueno. Pero al momento. ¿Al momento? Tú te vas tranquilo, buscas tu arma. Él no se fue tranquilo. No, él fue con la intención de buscar el arma para asesinar. ¿Para buen piado qué fue? ¡Hola! El otro es un abusador. Era un abusador. Buenas tardes, David. Buenas. Buenas tardes, David José. Buenas. Oye, David. El individuo que está amenazando a la Procuradora General es tan fuerte que inclusive los opinadores no se atreven a mencionar el nombre. Pero yo no sé. ¿Tú sabes quién es? ¿Tú sabes quién es? El mismo, ok. Pregúntale a la Procuradora que te va a decir quién es. Pero si tú estás llamando y tienes más valor que nosotros. ¡Dilo! Tú tienes que decirlo porque espérate. Si yo no sé quién es, ni sé. Y otra cosa, ni me interesa saber quién es tampoco. Tampoco. Para eso está la Procuradora. Porque yo no me voy a meter en un lío de una sociedad entre el Estado Dominicano y un narcotraficante. No, porque es una sociedad. Claro que es una sociedad. Es un contubernio. Porque ese señor ahorita lo van a salir a buscar para matarlo. Pero ese señor es socio de la cárcel de este país. ¿Usted tú me estás diciendo a mí que lo diga? Para que me revienten a mí. Que lo digan los socios de él, que lo quieren joder a él ahora. ¡Hola! Buenas tardes. Buenas. Pero qué desgracia, qué desgracia tiene la gente. Que quiere ponerle cosas a ustedes en la boca que no saben. Mi amor, a echarle problemas a uno de una vaina que uno desconoce. Pero mi cielo, oye mi cielo. Yo no he visto unos jóvenes más fuertes que ustedes para dar una noticia. Pero ustedes no pueden inventarse las cosas. Mi amor. Ni no solo inventárnoslas, mi amor. Escúzame, Kenny. Kenny, acúzame. Yo me voy. Pero peor aún, tú meterte en un lío de Estado. Porque no sabe el Estado Dominicano quién es la persona. Claro que lo sabe. Porque lo tienen de socio en la cárcel de este país. Recuerda que dijeron que en la victoria se generan 100 millones de pesos al mes. ¿Quién lo genera? ¿La venta de qué? Que lo digan ellos. De arroz blanco, de arroz blanco. Entonces, arroz blanco con pollo. Ahora el individuo porque amenazó a los procuradores en manos. ¿Pero que lo diga ese tipo? ¿Eh? A Dios carajoles, pero somos locos, ¿eh? Yo me desvelo para ver este programa. Gracias, cariño. Un fin de escuchar la verdad como lo he hecho hasta ahora. Gracias, gracias. Bueno, pero ustedes valen más porque ustedes me dan a mí a saber lo que yo quiero oír. Claro. Con la verdad. Gracias. Gracias, cariño. Pero vean lo bonito que es eso. Ustedes saben quién es. Ya el tipo no conviene. Le están afectando a su gente. Y él responde. Dentro de la cárcel, el tipo responde. Y después que el tipo responde ahora. Que los opinadores digan quién es. Ah, que los opinadores digan quién es. Que lo digan los socios de él. Este es un cojete. ¿Cuántos años tienen en la cárcel de este país beneficiándose de ese narcotraficante? Repartiendo mucho dinero. Repartiendo. No, no, pero normalmente repartiendo, que son socios. Sí. Entonces, si ahorita hay que sacrificar al narcotraficante, vamos a sacrificar a todos los socios de él que están también metidos en esa vaina. Y lo que ha recibido, que él tiene el listado ahí seguro de a quién le da. Ah, Dios, pero si él está haciendo eso porque tiene poder. Correcto. Mire, una situación que se vivió muy desagradable para la Policía Nacional en San Cristóbal, donde un general, el general Mancebo Bautista, aplicando los rangos, le mete los pelos para adentro a un grupo motorizado. Una cosa desagradable. Utilice ese término porque es el término del pueblo, para que la gente sepa. A unos militares trabajando. Que ese tigre, oígame ese tigre, porque hay que manejarlo así a un general que actúa de esa manera, desconsiderando el uniforme que él debe portar con dignidad y que portan esos que están en la calle, sacrificando a su familia. Tomás Cañón. Abusador, coño, no joda. Vamos a ver ese video, señor director. contenido de la Policía Nacional en San Cristóbal Hola. 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 y la luz y 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 yo 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 había estado preso mal preso yo había sido policía patrulla ese general yo no hubiere tenido preso ahí mismo por qué razón el vehículo no está rotulado de la uniformada el que anda el general, usted anda en su vehículo privado sí usted anda vestido de civil correcto y en tercer lugar usted no se ha identificado como militar y la persona que detuvieron también andaba vestido de civil en un motor y no se ha identificado cuando lo detienen no se identifica ¿qué significa eso? que usted es un civil y la autoridad en ese momento es el que está uniformado que lo está deteniendo usted no puede meterle rango a esos militares que están ahí sin antes identificarse mire yo soy general fulano de tal, escúseme que este muchacho anda conmigo y vamos hacia tal sitio no hay problema comandante porque ellos están cumpliendo con su misión la orden no se la dio un general se la dio el director de la policía nacional y usted como general no está por encima del director de la policía yo imagino que el director de la policía tomó cartas en el asunto oye vete y no se come esa de ningún militar, por más rango que tenga no se la come el director de la policía ni se la puede comer en las próximas horas algo tiene que suceder con ese general por qué razón el general antes de venir a comerse vivo a esos militares que no se sabe si habían comido si habían desayunado que andaban jugándose su vida en el camino usted tiene que identificarse usted tiene un carnet y tratarlo con altura ese militar no tiene que saber que usted militar o no lo es como lo sabe si usted nos identifica si usted no anda uniformado no anda en un vehículo rotulado abusador usted tiene que tenerle respeto al militar es un subalterno es una realidad pero usted tiene que respetar el subalterno para que el subalterno lo respete a usted y respetar el trabajo del subalterno y la institución claro el general no utiliza ese lenguaje eso es una orden del director de la policía la que está cumpliendo ese policía que está ahí hola por eso es que cuando alguien tiene un caiguito no quiere respetar y la policía está en la calle eres un ejemplo de eso eso es un ejemplo palpable claro claro en los Estados Unidos en cualquier país del mundo ese general hubiese estado esposado en el suelo y degradado fácilmente ¿por qué razón? no, tírese al suelo prán esposado revisen el vehículo vamos a identificarlo y me diga si, mira, es militar ok usted nos identificó usted nos identificó y las cosas tienen que ser así como le estaban haciendo esos policías que estaban ahí les reitero esos no son casos que se lo come el director de la policía no a ese general que se prepare y que en la próxima hora lo van a jalar y de mala manera y de mala manera que es lo más importante que no se quede así que no tapen esas vagabunderías para que tengamos una policía eficiente pero que una gente con la moral por el suelo porque lo maltratan así que ¿qué función puede hacer? hola saludos buenas buenas yo lo había trancado al general claro sí, claro que sí que respete es que eso es lo que le manda le tocaba le tocaba que lo amarraran se lo hubiese agarrado a otro militar de lo aburrido que andan en el camino lo amarran adelante hermano buenas saludos sí, justo un momento ¿cómo es la cosa? justo no está aquí no, no, justo no está llámelo más tarde que justo está ocupado mire le tengo lo de las redes de las estudiantes mire usted tiene el mire las escuelas públicas de este país hace días que se vienen dando unos estudios que en Villagi ha estado sacando que estudios van, estudios vienen estudios van, estudios vienen y nada más se quema y se quema se quema y se quema y no pasa nada había una red que captaba estudiantes o hay en las escuelas para prostituirlas en complejo turístico de la romana entonces ahí es que yo no entiendo cómo es que los profesores yo no entiendo cómo los padres cómo la policía escolar ni los cuerpos de inteligencia de este país se dan cuenta de esa vaina ¿cómo usted me puede decir a mí que una red en la romana tenía nueve adolescentes con edad entre 13 y 17 años que fueron explotadas por la red que se dedicaba a la trata de personas con fines de explotarlas sexualmente y que fueron desmanteladas por el ministerio público en la romana la escuela que estaba suelta en banda la captaban en las escuelas sí y de la escuela se la llevaban para prostituirla en la romana la estaban secuestrando niña de 13 y 17 años pero no solamente culpable de esto es el plantel educativo si los profesores están o no están en eso si los padres están o no están en eso la seguridad escolar y el servicio de inteligencia de este país ¿quiénes son los que vienen aquí a este país a disfrutar de niñas menores de edad a explotar niñas menores de edad a los complejos turísticos de la República Dominicana que recuerden que tenemos casos recientes de Puerto Plata ¿tú sabes quiénes vienen? los que ven la publicidad a nivel internacional de cómo están promoviendo como un paraíso sexual a la República Dominicana y el Ministerio de Turismo no hace nada la Procuraduría General de la República no hace nada yo quiero que y siguen promocionando este país como un antro como Sodoma y Gomorra yo quiero que alguien me diga a mí a cuál era de los hoteles del este del país de la Romana que estaban siendo llevadas las niñas yo creo que los hoteles tú no puedes entrar nadie sabe en esas áreas turísticas sin permiso y tienen que saber que si usted no es papá de esa niña usted está metiendo menores para prostituirlas quiénes son los turistas que vienen a eso a este país yo quiero saber cuáles turistas son los que se van a anunciar ahorita apresados y cuáles hoteles clausurados por eso el turista no es tocado se le cae el turismo a la República Dominicana que se caiga hay un gran turismo sexual pero que yo no quiero en Cabarete y Sosúa pero perdóneme yo no quiero un turismo que venga a consumir droga a la República Dominicana yo no quiero un turismo que venga a la República Dominicana a cogerse carajita de 13, 5, 10, 15 años de edad porque si el Estado permite eso el Estado es cómplice eso es parte de lo que trae José el turismo a la República Dominicana no, no, eso es parte lo bueno y lo malo vienen por ahí eso es parte de lo que permiten las autoridades en este país hola muy buenos días esto es que se oye bien y no tumbe la llamada todo oye bien eso empieza desde que el gobierno el gobierno no diga agarra y coge la educación y flexibiliza y permite que los niños empiecen a jugar entre sí y que se pongan las manos y que eso no es nada y la prostitución empieza en la capital y en el país primero entonces cuando le crean una situación de precariedad de miseria y hambre entonces ellas emigran para cualquier otro sitio o algún cangrimán la lleva allá tú te puedes buscar tú te ves chula pero primero es un trabajo creado desde el gobierno para dañar la juventud del país ¿por qué? porque flexibilizan en las escuelas públicas primero y después le crean la situación del hambre entonces sabrá usted que la muchachita la vieja y todo el mundo se va a salir a buscar primero para acá si califica entonces va para esos sitios pero ya son hechas aquí eso es verdad eso es la miseria la falta de oportunidades el descuido de la familia son muchas variables son muchos elementos que se conjugan para que eso se dé esas variables existen hace muchos años en el país ahora ¿quién es el garante de evitar que eso suceda? el estado dominicano claro para eso está mira está la politur sí, politur está la policía escolar en las escuelas está la asociación de padres y amigos de la escuela que tienen que velar lo que hacen en las escuelas el ministerio público niños, niñas y adolescentes pero que tienen que estar vigilantes porque si una niña salió para la escuela pero hay que ser y no llegó pero hay que ser responsable debe haber un reporte de parte del padre a alguien pero hay que para que se sepa pero hay que ser responsable y meter preso a los turistas que vienen aquí a eso no muchachos esos son intocables no, no, no espérese son intocables no puede ser que siga pasando con ellos como lo que está pasando con los haitianos son intocables no, no, no déjese de eso eso no puede ser así hay un video de una situación que se dio el fin de semana con los haitianos otra vez y otra que se dio que se dio ayer ahora con los pastores esa se dio con los pastores pero es una en la capital que detienen a una ciudadana haitiana ah, te dice la madre que le fue las dos vecinas que le fue a llevar los hijos a la madre bueno, una de las vecinas pertenece a una fundación que se dedica a proteger a haitianos oh yeah para que lo sepa vamos a ver ese video señor director que usted lo tiene por ahí un montaje si, un montaje entonces le vamos a poner parte del video de cuando el niño va agarrado verdad que si de la reja y la madre lo va abrazando en ese video está también esa parte cuando lo tenga listo avise señor director hola hola como están ustedes bien yo le estoy llamando para decirle que el que no quiere escuchar su programa que no le pongo a otro canal pero que a ustedes no me lo insulto porque ustedes son dos jóvenes ejemplares el que no lo quiere escuchar que no lo escuche porque ustedes acaban con el PLD y los PLD ya estaban tranquilos y no había eso no, no los PLD no dieron funda también pero nosotros no le damos mente a eso pero no como ahora porque ahora le están diciendo cosas muy groseras no que son intransigentes el primero que llamó muchas bendiciones quiero mucho el amor de Jesús posee mucha pena porque de mi es fácil pedir un ser humano a mi se me murió el esposo y a él para la calle yo soy la misma gente pero me ha desgastado muchísimo así es bendiciones amor gracias 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 Dios te permita tenemos el video señor director colócalo colócalo si no pero no se lo agarran con ellos no se lo agarran con ellos ella andaba sola no traiga no traiga a los niños aquí que eso se ve mal y eso es una frustración que viene poniendo la llave a eso ahí ¿me entiendes? vaya Jaina por favor oye no usen los niños que se ven feos no no lo usen no lo usen vaya Jaina vaya Jaina si tiene documento lo soltan allá vaya Jaina vaya Jaina allá van a depurar oyeron pero ella andaba sin los niños cuando se les detuvo ella vende ella vende refresco si pero ya eso lo van a terminar allá yo no pues ya está montado el camión no puedo bajarla de camión si no tengo no pueden usar los niños se ve feo eso ¿me entiendes? ok pues mire vaya 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 a vacacionar de Jaina ¿verdad que sí? si vaya en vivienda y entréguelo allí a la policía dígale que llevaron la valla y vaya vaya fue una persona que trajo unos niños pero yo lo aparté del camión rápido porque ya la nacional estaba montando en el vehículo y lo trajeron como de forma de utilizar yo lo aparto del vehículo no puedo proceder este programa fuera de serie les dije ayer que era un montaje lo del niño que circuló y se hizo viral el fin de semana de la haitiana agarrando al niño es que se lo ponen en las manos para eso para grabarlo tirarle fotos y desacreditar migración en República Dominicana y a nivel internacional la imagen del país por el suelo esas dos señoras deberían estar presas mínimo migración debió echarle el guante ahí ¿por qué hacen esas dos personas llevando esos dos muchachitos? a propósito para crear la situación se supone que si usted es responsable la mamá se la llevaron presa y quédese con los niños claro quédate con los niños cuídalo y que ella dice que tienen papeles que la que llevaron tiene papeles que va a demostrar si tiene papeles vaya al vacacional de Jaina que le entreguen a su muchacho y ya miren los muchachos y miren las mamás junto y ya pasó todo ah no esa me dicen que pertenece a una fundación pero es que tiene que ser porque mire la tranquilidad que tiene esa niña con ella o sea que la niña conoce a esa señora que son parte y la quieren utilizar porque están llenos óigame los barrios del país están llenos de ilegales protegidos por fundaciones le pueden llevar a los dos muchachitos para que los subieran a la camiona ay que cariño le tiene esa señora que se lo lleven a la mamá en la camiona no pero llévatelo muchachos póntaselo ahí también para después decirle a los organismos internacionales que aquí están agarrando eso es racismo xenofobia y se la están llevando con tu y muchacho que maldita vamos a la pausa que corresponde bien la tierra cobarde los opinadores están al aire mira como es que están en Haití ahora repartiendo machetes hermano mío para enfrentar las bandas mira como es que están armando a la población en la calle hermano para enfrentar las pandillas hay fundaciones en Haití armando a la población ya que los organismos internacionales no quieren hacer nada en contra de la pandilla el pueblo se está armando hay un movimiento que se llama palo pelado y otro se llama justicia no me acuerdo palo pelado se llama en creol para darle funda a los pandilleros esa es la única salida que le han dejado a los haitianos míralo ahí y después salen a decir cuando los haitianos enfrentan bandas y las descuartizan que son sangrientos es que le han dejado solo esa salida ahora pausa regresamos ahora y si a usted le falta valor coja para acá coja para acá que aquí estamos rebozados es más ya estamos enviándolo hasta con servicio de delivery es verdad sin cobrar ok regresamos ahora Génere Autocentro gomas, lubricantes, baterías Génere Autocentro en la autopista Joaquín Balaguer kilómetro 3 y medio carretera Santiago Navarrete ahí está Génere Autocentro o llámenos al 809-575-4142 Génere Autocentro 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 Génere Autocentro